Esta es una reunión especial del SECOED, Sistema de Emergencia, que hemos coordinado con todo el Congreso de Intendentes para tomar medidas en la prevención en estos días donde el Gobierno nos está mandando a ajustar las marcas para cuidar a la población. Hoy tenemos la responsabilidad de integrarlo todas las organizaciones, policía, armada, bomberos, el director departamental de salud, la Intendencia, y tenemos hoy también la presencia del secretario del Comité de Emergencia durante este periodo que va a ser Mauricio Sousa, un viejo amigo de la zona, que hoy está trabajando en el área de tránsito y que había sido integrante del Comité de Emergencia cuando fue jefe de bomberos del departamento. Así que me gustaría que ellos sean el doctor, ser responsables de la salud del departamento que se refiera a los temas que estamos tratando el día de hoy.